Es la primera vez que hago esto, no sé si esté lista, pero bueno pregunten. KevinXD pregunta, 1. ¿Cuál es tu anime favorito? Perdón pero me aburre el anime. 2. ¿Cuál es tu FNAF fan game favorito? Pues sería, The Yo-Yo Creations, Reborn. 3. ¿Qué harías si Edo-chan viviera en tu casa? ¿Qué es un oso? 4. ¿Cuál sería tu reacción al ver el trailer de la película de TNAF? PatoFoxy300 pregunta, ¿Por qué no muestras tu cara? ¿Por qué no soportarían ver tanta belleza? Rocío Viera pregunta, 1. ¿Cuál es tu historia con Funtime Foxy? Pues no sé cómo explicarlo, pero, la primera vez que la vi, se me hizo muy hermosa, y no me esperaba que un animatrónico tuviera cola, y pues, se me hizo muy linda. Y, 2. ¿Te gusta Toy Bonnie x Toy Chica? Pues casi no me gustan las parejas de Five Nights at Freddy's, pero si se me hace una bonita pareja. 3. ¿Qué opinas de Five Nights at Candy's? Me encanta, pero ya me cansé de esperar el tercer juego. 4. ¿Qué opinas de mí? Que eres una buena amiga, y por eso prontaré un dibujo de tu personaje favorito. 5. ¿Aunque no te guste Five Nights at Freddy's, hay es cool que personaje te gusta más o odias más? 5. No te puedo contestar esa pregunta, porque no quiero ni ver esa mierda. Y no me di cuenta pero, hay algo más escrito que dice, si respondieras mis preguntas, me harías muy feliz, y me sentiría muy apreciada por una persona muy especial, y haré un vídeo de imágenes de Funtime Foxy en tu honor, suerte. 6. Muchas gracias amiga. Yo también te aprecio mucho, un saludo para ti, y te deseo un millón de subs. 7. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15, y aún me sigo preguntando por qué estoy tan grande a tan corta edad. 8. Isabella y pregunta, ¿Cuál es tu verdadero nombre? Esta es información confidencial, y además quiero dejar este misterio más abierto que las piernas de Valora. 8. Pablo Sánchez pregunta, ¿Cómo supiste dibujar así? Pues debo admitir, que no sabía dibujar muy bien hace mucho tiempo, pero con el tiempo fui mejorando. Samifnacex de pregunta, 1. ¿De qué país eres? Soy de México, así que... 2. ¿Participarás en mi concurso de dibujos? Claro que por supuesto que desde luego que sí. Marta Farías pregunta, ¿Te gusta Mangle X Foxy o Funtime Foxy X Foxy? No quiero entrometerme en esas parejas porque luego viene a molestarme un hater de mierda. Michelle Ardila pregunta, ¿Qué haces en tu tiempo libre? BabyTathletail pregunta, ¿Cuál es tu juego favorito de FNAF? Sería... System Location ¿Tienes novio? ¿Por qué me preguntan eso? Ni que estuviera tan buena. ¿Te gusta mi canal? Si ya sabes que sí, ¿Por qué me preguntas eso? ¿Cuál es tu canción favorita de FNAF? Dami 46 Estudios pregunta, 1. ¿Cuál es tu canción favorito de FNAF? ¿Qué harás cuando tengas mil subs? Obviamente, no voy a tomar cerveza para celebrar. 2. ¿Qué opinas de FNAF High School? Que es una completa mierda. Si Oscar pregunta, 1. ¿Cuáles son tus series favoritas? 31 Minutos y Jimmy Neutrón. 3, 2, 1 2. ¿Quién ganaría entre, mis dibujos y los tuyos? Como no me gusta competir, yo diría que ambos. 3. ¿Te gusta el chocolate? 4. Buena suerte con tu canal, y con tus dibujos. Sé que no era una pregunta, pero muchas gracias amigo, y también te deseo mucha suerte. Foxy el artista y más pregunta, ¿Te gusta mi canal? Sí, en especial porque hiciste un dibujo de Fontaine Foxy. ¿Cuántos años tienes? Esa pregunta ya la respondí así que ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué te inspiró para empezar a dibujar? Lo que me inspiró a dibujar fue Five Nights at Freddy's 4, porque el primero que hice fue The Nightmare Freddy, estaba medio feo, pero hice otro hace unos días, y ahora opino todo lo contrario. Fontaine Foxy Kawaii 14 pregunta, 1. ¿Cuál es tu personaje favorito de todo Five Nights at Freddy's? Pues quizá ya lo sepan, pero mi personaje favorito de todo Five Nights at Freddy's es Fontaine Foxy. 2. ¿Te gusta alguna pareja de FNAF? Pues me gusta Foxy x Mangle, Fontaine Foxy x Fontaine Freddy, y en Art de X Valor. 3. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Sé que ya contesté esta pregunta, pero lo que hago en mi tiempo libre es... Francisco Javier Clara Vega pregunta, 1. ¿Cuántos años tienes? Dígame cuál es la siguiente pregunta, porque esa ya la respondí. 2. ¿Conoces a Fontaine Foxy Gaming Animations? Claro, hasta somos amigas. Agustín Loquendo pregunta, 1. ¿Te gusta Outlast? Sí, debo decir que me encanta el juego, pero gracias a Dios que no tengo computadora para jugarlo. No sé, soy una chillona que no aguanta nada. 2. ¿Qué opinas de mí? Pues no puedo opinar mucho de ti, porque no he visto tu canal, pero al rato le doy una mirada, y si me gusta me suscribo. 3. ¿Te gusta FNAF por la jugabilidad o por la historia? Yo diría que, por las dos porque no me puedo decidir. Lautaro Carrizó pregunta, Fontaine Foxy la animatrónica artista, ¿eres inocente? Pues no he hecho nada malo, nada más he matado 30 abuelas, he robado 10 bancos, extingui 30 especies diferentes, pero nada grave. 2. ¿Te gustan las ballenas? Sí, me gustan las ballenas, pero me gustan más los zorros. 3. ¿Quieres que use loquendo? Estaría bien. Alan Saban pregunta, 1. ¿Cómo se te ocurrió comenzar en YouTube? No lo sé, solo estaba aburrida, y se me ocurrió mostrar mis dibujos en YouTube. 1. 2. Si Fontaine Foxy existiera, ¿qué es lo primero que harías? No entiendo esa pregunta, porque yo soy Fontaine Foxy. El Pro de Ispis Campos pregunta, 1. ¿Me oías? ¿Por qué dices eso, somos amigos? 3. ¿Te suscribes a mi canal? Si me interesa tu canal, claro que me suscribo. Luzer Cast X de pregunta, ¿cuál es tu intro preferida? Pues las dos que tengo, porque, si digo que están, o esta, podría abrir sus sentimientos, y yo no quiero eso. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues el chocolate, el helado, la pizza, las galletas, y todo eso. ¿Y por eso estás gorda? ¿Qué me acabas de decir? ¿Y por último, tienes novio o novia? No, así que aprovechen. Muy osa es pregunta, ¿cómo descubriste YouTube? Siéntate y agarra cafecito porque te voy a contar algo. Fue hace como 3 años, la verdad no recuerdo muy bien, solo sé que fue hace 3 años. ¿Y cómo te gustó Fontaine Foxy? No sé cómo contestar esta pregunta, así que, ¿cuál es la siguiente? ¿Y por qué no muestras tu cara? Porque no quiero. Brian Lara pregunta, 1. ¿Cuándo naciste? El, 21, de, octubre, de, 2001. 2. ¿Cómo terminaste con dibujos? No entendí esa pregunta. 3. ¿Cuál fue tu inspiración para subir videos? Pues no sé, solo estaba aburrida y se me ocurrió subir videos, y gracias por todas sus preguntas. Vaya nunca pensé que editar un video así, iba a ser tan difícil. Fueron 3 días de largo esfuerzo y frustración, porque con este video si me llegué a frustrar un poco, y espero que el video les haya gustado, porque si no, no sé qué voy a hacer. Bueno lo que importa, es que ya termine, y espero que les guste el video, les mando un saludo a todos ustedes, en especial a Rocío Viera, Isabel Aik, Sir Oscar, y Fontaine Foxy Kawaii14, se despide con todo cariño, su amiga Fontaine Foxy la animatrónica artista, adiós y los quiero.